Música La noche llegó y se me olvidó Mi pena borró Toda la noche yo bailaré Baila Bailo, mírame Mientras estoy ardiendo Pero no lo demostraré Baila Bailo, mírame Aunque estoy de fiesta Siempre perfecta me daré Puedo estar a punto de enloquecer Pero no te lo diré Fabulosa, no pierdo el paso Mejor que nunca estaré Aunque en el amor siempre hay dolor No importa hoy La noche llegó y se me olvidó Mi pena borró Toda la noche yo bailaré Baila Bailo, mírame Dentro estoy ardiendo Pero no lo demostraré Baila Bailo, mírame Aunque estoy de fiesta Siempre perfecta me daré Aunque sufra No lo verán, no lo verán Aunque duela Voy a brillar, voy a brillar Soy valiente Soy valiente Sabes que soy así Toda la noche yo bailaré Estas lágrimas son como diamantes al caer Aunque estoy de fiesta Siempre perfecta me veré Bailaré Estas lágrimas son como diamantes al caer Bailaré Aunque estoy de fiesta Siempre perfecta me veré Bailaré Bailaré Bailo, mírame Toda la noche yo bailaré 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 Toda la noche yo bailaré Baila Baila Bailo, mírame Dentro estoy ardiendo Pero no lo demostraré Baila Bailo, mírame Aunque estoy de fiesta